La siguiente ponencia es... ...intervención. Es de Elías Palti. Elías me pidió que si su intervención podría tomar la forma de un diálogo más que una exposición. Entonces voy a... Sí, si quieres puedo explicar brevemente por qué. Les pido disculpas, ¿no? Cuando me invitó Carlos, que desde ya agradezco mucho esta invitación, me ofreció, me propuso también hacer una ponencia y ahora estoy viendo que yo le propuse otra cosa que es roto un poco el formato de este encuentro. Mi propuesta parte de esto, ¿no? Yo lo que le contaba a Carlos cuando me hizo esta propuesta, que si bien es cierto que yo he publicado en revistas internacionales, es más, participo, soy miembro de comités editoriales de un montón de revistas internacionales. Y yo, digamos, yo soy una persona más bien de un perfil de, para decirlo vulgarmente, una rata de biblioteca, ¿no? Yo estoy muy enfocado en mi investigación y sinceramente no... Aunque participo y escribo y publicado en esta revista, no soy una persona, a diferencia de quienes me han precedido y probablemente también de quienes me sucedan acá, no estoy muy involucrado en este mundo de las revistas y de las publicaciones en general, ¿no? Entonces, yo lo que les puedo transmitir es más una experiencia primaria, pero yo no tengo el bagaje, ni las estadísticas, ni el conocimiento, ni incluso este involucramiento, ¿no? Esta preocupación en estas cuestiones, ¿no? Lo mío es... Digamos, igualmente acepté porque creo que además no debo ser el único en esta situación, en esta sala, ¿no? Digamos, yo lo que podría entonces servir de ejemplo y transmitirle alguna experiencia de cómo puede llegar a publicar a alguien que no sabe nada sobre el mundo editorial, ¿no? Así que por eso yo lo que les propuse es esto... Quizá mejor hacer un diálogo y ofrecerme a responder preguntas más que a una ponencia, ¿no? Sí. A ver, Elias, tu producción incluye obras monográficas y artículos en revistas muy prestigiosas, artículos en revistas indexadas al más alto nivel, como History and Theory, Journal of the History of Ideas. Mando en cuenta esos datos, te hago las siguientes preguntas. Gracias. ¿A qué comunidades epistémicas sientes que perteneces? ¿Cuál es tu público? ¿Cuáles son tus pares? Eso es uno de los... Bueno, yo estudié en Estados Unidos. Artículos en algunos casos no tienen que ver con América Latina, son reflexiones sobre la historia intelectual europea. Y de hecho, sí, sí, de hecho he publicado más en esta revista, aunque mi producción primaria quizás sea sobre América Latina, he publicado más en revistas más teóricas, incluso sobre temas de América Latina, que las revistas especializadas de América Latina. Pero quisiera, si me permites, conectar un poco tu pregunta entonces con este tema de la hegemonía, porque está muy ligado eso. Bueno, en primer lugar, indudablemente por lo que han presentado aquí, los indicadores son bastante claros respecto de estas disparidades, de la participación muy menor de los académicos y estudiosos latinoamericanos, sobre todo los que vivimos en América Latina, en el medio editorial y de las revistas académicas angloparlantes, tanto nuestra participación en comités editoriales como en nuestra producción concreta. Y, bueno, se han propuesto distintas alternativas para tratar de superar eso. Igualmente, el problema de la hegemonía académica del medio norteamericano creo que tiene que ver no tanto con esta desigualdad en sí misma, sino con el hecho aún más primario de que querer revertir eso signifique aumentar nuestra participación dentro de esos medios académicos angloparlantes. Pero está claro que, digamos, la hegemonía se da por el hecho de que romper nuestro aislamiento significa participar de ese medio, que es allí donde se socializa a nivel mundial el conocimiento. Está bien claro que es así. Y yendo un poco a lo que me... Ahora más a esta pregunta. Primero, ¿por qué participé en...? Digamos, mi participación en esta... Esto es inevitablemente así, no se puede revertir. ¿Tiene algunos fundamentos objetivos, digamos, en inglés? De hecho, se convirtió hoy en la lengua franca. Gracias, no sé, por alguno de esos artículos que publiqué en una de esas revistas. He recibido cartas y mensajes y comentarios, por ejemplo, de un estudiante de Mongolia. Yo no sabía ni que existían universidades en Mongolia, no sé. Y me han escrito desde ahí que, obviamente, nunca ninguna revista en español habría llegado allá, ¿no? Ni habría llegado ni podría ser leído. Y eso que, dentro de todo el español, es un idioma bastante globalizado. Mucho menos, qué sé yo, incluso en portuguesa. Es mucho más restringida la circulación, ¿no? Bueno, esto creo que tiene que ver, en parte, con ciertos datos objetivos, ¿no? Que es la posibilidad, ¿no? De hecho, las revistas internacionales son las revistas escritas en inglés, básicamente, ¿no? Y esto, bueno, por otro lado, tiene también fundamentos materiales, obviamente. Y acá les puedo contar una anécdota también personal, ¿no? Yo participo, en estos días, ¿no? Estoy yendo, en unos días más, viajo a Filadelfia, que es en la Universidad de Pensilvania. Es la que financia ahora el Journal of the History of Ideas, ¿no? Que es, yo participo del comité editorial de esa revista. Entonces, hacen todo el comité internacional, que somos unas 30 personas, algunos muy pocos de América Latina. Bueno, hasta ahora era el único de América Latina. Ahora se unió una persona más, pero que vive en Estados Unidos también. Se hace todos los años, se reúne el comité editorial ahí en Filadelfia, ¿no? Y nos invitan, yo la verdad, yo esto se los digo a ustedes también, porque ya se los dije también a ellos, ¿no? Yo decidí no ir todos los años, a pesar de que me invitan, porque sinceramente ya me parecía algo obsceno, ¿no? Me pagan un viaje desde Argentina, que es muy caro. Me alojan durante varios días en un hotel cinco estrellas, en el Hilton de Filadelfia, para que vaya a levantar la mano. Lo que no tiene ningún sentido, ¿no? Es, claro, cuando, digamos, básicamente lo que se trata es de aprobar la memoria y el balance anual de la revista, que lo podría mandar, no sé, un emoticón por el Facebook, era suficiente. Claro, pero cuando uno ve la memoria y el balance, descubre por qué hacen eso, ¿no? Bueno, esta va a ser la primera vez que finalmente voy a ir después de tres años, ¿no? La reunión anterior que fui fue hace tres años, y recuerdo en ese entonces algo de alguna de las cifras que presentaron, ¿no? Que probablemente hayan cambiado mucho. Bueno, una de las cosas que se discutió mucho es que bajaron mucho los ingresos por las suscripciones, porque ya no se vendía tanto la revista, pero que eso se había compensado con la entrada que es proveniente de las regalías de las bases, de grandes bases de datos, ¿no? Y recuerdo que de solo dos bases de datos, que son la MUSE y JSTORN, este journal había recibido en un año 300.000 dólares. Que eso es algo que viene aparte de lo que la universidad les proporciona y otras entradas, ¿no? O sea que solo de esas dos bases de datos recibió en un año 300.000 dólares. Probablemente ahora sea mucho más, ¿no? Digo, para comparar, yo soy miembro también del comité editorial de la revista Prismas de la Universidad de Quilmes, ¿no? Y la revista nos debe salir, no tenemos las cifras, unos 10.000 dólares es un anuario, la publicación anual. De esos 5.000 los conseguimos nosotros con fondos de otros lados. La universidad se encarga de la impresión, que les debe salir más o menos otros 5.000 dólares. Y tiene muchos problemas la universidad para conseguir ese dinero, para lograr que salga todos los años regularmente. Nos están presionando para que pasemos al formato electrónico, porque no logra. O sea, digo, las desproporciones a nivel económico son absolutamente brutales. Y esto tiene que ver con el poderío económico, el medio académico norteamericano. Yo recuerdo, yo estudié en la Universidad de California, el presupuesto de la Universidad de California solo era tres veces todo el presupuesto educativo de la Argentina. Y era igual a todo el presupuesto educativo de España, el de una sola universidad. El endowment de Harvard es igual que toda la deuda externa argentina. Para que tengamos nociones. El endowment es la plata que no tocan, que el fondo de reserva que no usan. Y esto tiene consecuencias también. Bueno, es cierto por un lado que es así. Es así, es un fenómeno objetivo que no se puede alterar. Por eso, digamos, lo que se trata de alguna forma, participar de esa medida. Pero es cierto que eso tiene consecuencias a nivel académico también. Una de ellas, hay algo que, por lo menos en mi caso particular, no es exactamente así como lo decías tú recién. Por ejemplo, yo en Argentina no es cierto que no podamos producir, por ejemplo, porque tengamos mucha carga docente. Más bien todo lo contrario. Yo enseño mucho menos que lo que estaría enseñando de haberme quedado en Estados Unidos. En las universidades de Estados Unidos la carga docente es mucho mayor que la que es, por ejemplo, en Argentina. Pero el problema es que esta hegemonía de las publicaciones angloparlantes también impone en agendas. A mí, la verdad, como te decía, y volviendo entonces a la pregunta, incluso sobre temas de América Latina, he publicado, he logrado publicar en journals, incluso mucho más importantes que los latinoamericanistas, y no siempre lo pude publicar en las revistas sobre América Latina en Estados Unidos, simplemente porque no les interesa este tipo de cuestiones que yo planteo a estas revistas. No tienen otras agendas, otras orientaciones historiográficas y teóricas distintas. No suelen, digamos, las agendas del medio norteamericano, no coinciden... Obviamente hay muchos problemas adicionales, nos genera para los que no... Es obviamente mucho más natural para alguien que vive en Estados Unidos y esté inmerso en el medio universitario norteamericano o inglés, o angloparlante, publicar en estas revistas. Para nosotros, obviamente, significa un doble esfuerzo, de la barrera del idioma normalmente hasta el no participar de ese medio académico impone una distancia. Pero también hay otros impedimentos, no materiales, sino ya que tienen que ver con los contenidos, que no siempre coinciden las preocupaciones y orientaciones que nosotros tenemos en nuestros medios académicos, con los que se imponen desde estos otros medios. Y creo que esto un poco explica la respuesta a la pregunta que me hacías, Carlos, tiene que ver con esto. Mi producción ha circulado en el medio académico anglosajón por canales que no son exactamente los que uno a priori podría pensar que habrían sido los más afines. Sí, recuerdo, en realidad, muchas revistas sobre Latinoamérica que se publican en Estados Unidos tienen una visión muy, digamos, setentista, de luchas sociales, y eso, por ejemplo, excluye la historia de las ideas latinoamericanas o incluso la historia política. Has publicado en esas revistas con temas que en algunos casos tienen poco que ver con Latinoamérica, se enlazan con debates teóricos que interesan a History and Theory, por ejemplo, se enlazan con la tradición intelectual europea, que es una tradición en realidad euro-latinoamericana, por ejemplo, la distinción entre la nación romántica y la nación cívica, pero finalmente tu anclaje es en Buenos Aires, es en Argentina. En la UBA o en el CONICET, entiendo que eres investigador del CONICET, ¿cuáles son los criterios de evaluación? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Tienes que forzosamente publicar artículos indexados para mantenerte en el CONICET, por ejemplo? Sí, yo creo ahí que los sistemas de evaluación hoy se han unificado a nivel mundial, el CONICET usa más o menos los mismos criterios que se utilizan hoy, supongo, en todas las instituciones académicas. El sistema es así, yo como investigador a mí me pagan un sueldo nada más que para investigar. Yo tengo un cargo docente en la UBA, bueno, ahí por una ley del gobierno de hace unos años no se puede cobrar dos sueldos, entonces yo tengo que optar o por el sueldo en la universidad o el sueldo en CONICET, entonces en este momento paga más la universidad y yo me quedo con el sueldo del CONICET, o sea que no cobro por CONICET, pero yo bien podría dejar mi cargo en la UBA y cobrar solo lo de CONICET y dejarme nada más que investigar, no enseñar, estar en mi casa o en la biblioteca trabajando y nada más, ¿no? Y eso somos muchos, así, la planta de CONICET ha aumentado mucho en los últimos años pasó de 3.000 investigadores a 15.000 investigadores en CONICET. O sea, en ese aspecto tenemos, digamos, obviamente comparados con los sueldos que se pagan en otros países son absolutamente miserables, pero bueno, eso es lo que cobramos los académicos en Argentina, eso es una tradición muy argentina, digo, bueno, Argentina es un país donde se ha caracterizado por eso, que expulsó siempre mano de obra calificada y atrajo mano de obra no calificada, digamos, es en un sentido quizá la inversa a la mayoría de los países latinoamericanos, que atrae mano de obra calificada y expulsa mano de obra no calificada de Argentina, en eso es un caso bastante atípico en América Latina, ¿no? Digamos, un docente universitario gana la cuarta parte que un camionero, un conductor de camiones que no ha terminado la primaria quizá, es muy típico de Argentina eso. Pero, bueno, volviendo al sistema, las exigencias son más o menos las mismas que en todos lados, ¿no? Yo con ICET tengo que presentar un informe y una propuesta de investigación cada dos años, y en el informe de actividades, obviamente, pesa mucho las publicaciones y sobre todo las publicaciones en medios internacionales, que son nuevamente las revistas más prestigiosas y en inglés, ¿no? Y eso es evaluado y es aprobado o no. Si es aprobado, sigo en el sistema y si no, si se rechazan sucesivamente dos informes, quedamos fuera, ¿no? No es muy común eso para alguien que trabaja regularmente como yo, ¿no? Pero en algunos casos ha ocurrido, ¿no? Pero sí, la exigencia de publicar se ha vuelto mucho más apremiante y eso tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Tiene cosas buenas, por ejemplo, la generación anterior a mí, o sea, la de mis maestros, obviamente vivía en un mundo académico muy distinto al que nos tocó a nosotros, ¿no? Donde no había ninguna de estas exigencias, aún más en América Latina y aún más en las disciplinas humanísticas, ¿no? Entonces yo he tenido profesores muy brillantes que nunca publicaron nada, en parte porque no les exigieron y en parte, bueno, algunos por problemas personales que les gustaba mucho escribir, ¿no? Pero esa falta de exigencia hacía que muchas veces el grado de debate intelectual no se tradujera en una producción académica, ¿no? La contracara de esto es que hay, es tanta la exigencia para publicar que esto necesariamente genera una inflación de publicaciones, ¿no? Digamos, mis maestros no publicaban, pero cuando publicaban, publicaban siempre cosas realmente muy interesantes. Ahora uno tiene que publicar aunque no tenga nada que decir, es así. Sí, y uno se da cuenta cuando lee las cosas que se publican que se han publicado porque es gente que necesitaba publicar algo porque las universidades... Libros enteros que se publican porque hay subsidios para... Hoy hay muchos subsidios para publicar y uno sabe que se están publicando esos libros porque tienen la plata para publicarlo, nada más. que no tienen otro objetivo que es esos libros, ¿no? Y hay muchos libros así, desgraciadamente. Bueno, y es medio inevitable porque, digamos, aparecen miles... No sé, no sé si se han... Pasa como con los sitios de Internet de hace unos años ya. Hubo una estadística, no sé cómo lo habrán medido, de que había más sitios de Internet que habitantes en el mundo, más de 7.000 millones de sitios de Internet. Los artículos, no sé cuántos miles y miles de artículos por año se publican en el mundo y obviamente no hay posibilidad de decir miles y miles de cosas novedosas sobre todos los temas todos los años, ¿no? Entonces, esa sobreexigencia de publicación va en detrimento necesariamente de la calidad, ¿no? Como les decía, no es que esté en contra de eso porque cierta exigencia académica es necesaria además porque nosotros vivimos de fondos públicos y tenemos que retribuir lo que hacemos, ¿no? No sería honesto con la sociedad cobrar un sueldo por no hacer nada o hacer muy poco, pero, digamos, obviamente el Estado tiene la obligación de controlar y de exigirnos producción, ¿no? Pero claro, esos criterios necesariamente van muchas veces en detrimento de la calidad de lo que se publica, ¿no? Muy bien. Bueno, pasamos ahora a un receso largo. Vamos a retomar un último panel y una sesión de conclusiones y sistematización. Gracias. 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 Gracias.